¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita Yo la vi la otra vez, paradita y en la esquina ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita Qué bonita, qué bonita está mi vecinita, qué bonita, qué bonita está mi vecinita Yo le quería decir, qué cosa, oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba y me movía la cejita Yo le quería decir, qué cosa, oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba y me movía en las caderas Qué bonita, qué bonita está mi vecinita, qué bonita, qué bonita está mi vecinita Yo le quería decir, qué cosa, oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba y me movía las cejitas Yo le quería decir, qué cosa, oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba y me movía en las caderas Qué bonita, qué bonita está mi vecinita, qué bonita, qué bonita está mi vecinita Qué bonita está mi vecinita, qué bonita está mi vecinita ¿Qué bonita está mi vecinita, qué bonita está mi vecinita, qué bonita está mi vecinita